hola compañeros de Minecraft Edition y hoy nos encontramos aquí en un nuevo vídeo este es un vídeo pues para romper la circula de quien ambos estamos haciendo con Epic Addons que pues es una serie que la verdad me está encantando y bueno chicos que más decir este quien sabe si la serie de Epic Addons vaya a seguir bien porque si yo encontrar alguna perdón chocando un poquito más de la garganta no se logra si llego a encontrar una falla voy a cerrar la serie debido a que pues el próximo miércoles creo martes no me acuerdo bien o tal vez hasta hoy mismo creo era y bueno tengamos en cuenta que yo lo estoy grabando el viernes 19 pero bueno en fin quería decirles que pues en caso de que me llegue la actualización de Minecraft la net reductate pues a lo mejor vaya a ver algunos problemas con los addons yo digo que no va a haber ni uno porque estuve probando la actualización en la versión beta y también varios de los addons que ahorita mismo estoy utilizando entonces digo si no hay problemas en la beta no dudo que haya problemas en la 1.14 en la 1.14 o 1.16 que va a ser la siguiente semana bueno si no hay que decir pues te vengo trayendo este bellísimo pues bellísimo pack de texturas que está bastante genial es de youtube no pude pues lamentablemente no pude encontrar el pack el pack de texturas chicos este pues el normal digo el youtuber el youtuber es que ya no sé de qué estoy hablando chicos no pude encontrar el youtuber que creo el pack de texturas está su canal en la página del creador de macpedal que es el lugar de donde estoy sacando todos los addons pero ustedes pueden también revisar ahí buscar sus addons pero pues por qué dejar que pues simplemente suscriban pero por qué dejar que pues ustedes ahorrarse todo ese tiempo pues no sé para hacer tarea no necesita para ver mis vídeos de youtube en vez de darle like en vez de estar buscando pues a donde yo se los vengo trayendo bueno este pack de texturas nos añade pues bonitas bonitas este resoluciones chicos nos añade pues como pueden ver el largo está bastante genial también nos añade pues este el cielo hermoso está bastante genial o sea todo está muy bueno yo lo que yo actualmente lo estoy utilizando como paquete de texturas de pvp eso es ya pero esto ya va a ser a su disposición este simplemente es un paquete de texturas bastante genial bastante título y único que no me gusta es como pone las armaduras que pues o sea si las pone bien en el aspecto de que tus amigos la van a ver pero en el aspecto de que está en tu inventario pues no está bien miren no es que no esté bien simplemente pues es que no no se ve o sea le hubieran dado otro tipo de aspecto cuando está en el inventario porque en el inventario se ve completamente diferente a cuando te la tienes puesta y bueno como pueden ver pues al cambio al aspecto de los minerales ese de ahí es es hierro y pues la verdad siento que nos va a servir bastante para cuando estemos minando y pues no se nos acaben las atorchas como pueden ver está todo aquí bastante genial ya vieron la armadura está bastante chula bueno chicos chicos es un pack de texturas que lo estoy utilizando en pvp lo quería categorizar como shader pero no no creo que no creo que quede bien como shader dado que pues lo único lo único realista que tiene es el es el cielo y bueno otra cosa que pues ustedes tal vez no no les dije o tal vez no vieron completamente en el video fue como nos cambia el agua como pueden ver pues este no nos cambia el agua en sí pero si pero o sea si tú vas así volando o nadando así por lo mientras vas a poder verlo dado que pues los minerales se ven más y pues el agua como que está más transparente y se le detecta más la oscuridad se le detecta menos la oscuridad como nosotros queríamos y así pues nosotros podríamos ver que hay en el fondo del agua sin necesidad pues de andar reposeando con una opción de visión nocturna o poder de conducto etcétera 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 bueno chicos espero que les esté gustando el video no olviden suscribirse y dejar su like el paquete de texturas estará aquí abajo en la descripción en cuanto con la página del creador ya le digo este paquete de texturas escribe un youtuber no sé quién sea youtuber no me diga que robes créditos vean hasta el final por favor es lo que siempre digo vean hasta el final y bueno este si no hay que decir pues yo aquí me despido y soy la voz que está narrando en estos momentos y por hecho aquí les dejaré con pues este videito que pues si está siendo pregrabado ya les digo este videito pues como pueden ver está bastante genial y miren este es el atardecer está hermosísimo chicos bueno y ustedes siguen disfrutando el video en lo que pues este termina ya aquí ya dejo de narrar para que ustedes disfruten con mejor aspecto el video gracias gracias gracias